Hola amigos, ¿cómo están? Buen día para cada uno de ustedes y bendiciones pues por acá tenemos otro video más para ustedes y ahí está Marielita Un helado Y ahí está Dayana Así es amigos, buen día para cada uno de ustedes, espero que se encuentren muy bien, estamos con otro video acá Espero que les vaya a gustar, de verdad no olviden dejar su like, suscribirse, dejar su comentario, sea bueno o malo, aquí en Rápido B Y ahí está Shady Hola amigos, ¿cómo están? Pues bueno, ¿quién nos van a decir hoy? Ya me llegó la hora ¿Ya llegó la hora de qué? De ponerse a vacunar a la nena Ah, hoy le toca su vacuna de dos meses, ¿ah? Sí, de dos meses Hoy sí, Yamilet, le van a poner su vacunita a la Yamilet Sí, mira, a ver, ahorita ya apunté mi nombre, a ver qué horas voy a salir de aquí Sí, eso Marielita me acompañó Sí, para ayudarte en algo lo que se te ofrece, ¿verdad? Porque ir tú hasta la tienda y regresar no se puede Sí, eso sí también Y ahí está Marielita, los vino aquí Sí, como a las seis le vino a dejar Mateo y como a las siete la vinieron a dejar a ella, solo se levantó Ay, porque cuando yo vine a ella todavía estaba durmiendo todavía Ah, sí, los niños así se levantan ya tarde Cuando vi ahí venían entrando los dos Ya me vinieron a la Mariela Ya la vinieron a la abeja Si, solita aún Sí, solita aún Saúl, no conoces a las personas Sí, aquí vienen bastantes mamás, de todo, vienen acá a ver y uno no conoce Sí, es cierto, no conoce No conoce y nosotros acá venimos a ver a Dayana siempre Sí, solita, venían entrando Sí Vente para acá, le dije yo Y aquí estamos, es que estoy grabando otro nuevo video para ustedes que hoy le toca su primer vacunita a Yamilet Segundo, segundo, primero ya se lo guiaron allá Ah, de la quemadita La quemadita es Ahorita su primer vacuna de todas que le falta ahorita Es su primer vacuna de todas De todas Porque después va la de De, sabes cuántos meses, ya no me acuerdo yo también Después de los dos meses va hasta las cuatro Bueno, tú ya tienes experiencia por chico Sí, por chico Él ya tiene todas sus vacunas Solo le falta su vacunita, pero de hasta los cuatro años Ah, hasta los cuatro años Ajá Es que su última vacuna fue de dos años ¿Ultima vacuna? Ajá Después le llega hasta los cuatro años O a los tres, algo así Le toca su otra vacunita A mi príncipe que se quedó ahorita en la casa ¿Para que no se quedó llorando? No, no se queda llorando ya Solo dice Mamá, cuando vas a venir Sí, de ahí voy a regresar Ay, me traes un nano y un pan Sí, un banano y un pan Y de ayer fuimos a visitar a Shailene también Sí, de sorpresa me llegaron ahí ¿A ustedes? Sí, nosotros fuimos a visitar ¿No molestaron un rato? Sí, fuimos a visitar Ah, bueno ¿Tía le dice a la Shailene? Sí 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 Hoy sí Hay que cansarse A ver qué hora salís, Dayana A ver a qué hora voy a salir de aquí Eso es lo malo Que no se sabe a qué horas Sí, se tarda uno de estar aquí Ah, se tarda Ya sale tarde Sí Aquí no solo una persona viene Tiene un montón Sí A vacunar a su hijo Sí, ahí está el instituto de De básico De básico, ¿verdad? Ahí ya está Está bonito Vamos a enfocar aquí un poco el centro de salud Ay, bueno, aquí está Ahí está el centro de salud Que está Dayana acá Bueno, ahí están Ahí también va a haber jornada, ¿verdad? Sí Porque ahí tienen sillas Es mi primera vez que vengo aquí Ahí están Ve, dijeron sillas aquí en el centro de salud Ajá Ahí solo falta que atiendan Primero hacen todo acá Después atienden ¿Por qué sí? Sí Después se va a comenzar a llamar Peso y talla Y después Que a alguna persona Que tenga la voluntad Porque Sí Sí, le doy Pero cuando estoy en la casa Sí Y aquí Se espera uno No, pero Como a ti Y que tienes la nena chiquitilla No te dejan hacer No va Aseo No Solo las que ya tienen Sus bebés ya grandes Asean 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 Hoy me llegó el día De venir al centro de salud Hoy va a ser la primera vacuna Antes solo quedaba viendo Ahora sí ya vine En el centro de salud Uy, sí A ver, ¿qué tal? A ver cuántas inyecciones La han apuntado A ver, yo no me recuerdo Ya cuántas inyecciones Oye, ¿cuántas peritas en la nalga? Sí No, no son en las nalguitas En las piernas En las piernas, creo Por eso les duele La verdad es que Cuando Hoy, sí, hoy Dice que dejé la alarma A las Cuatro y media De la mañana Ajá Va Porque supuestamente Que a las cinco Ya hay bastantes personas Aquí para ir a venir A recoger números Ajá Y después Va Ayer dejé la alarma Entonces En cinco horas Tendrá la alarma O sea Me tiró la alarma Y cuando Desperté Sonia Eran las seis Y a mi abril Ay, yo no sé A qué hora Me levanté De la cama Me tardé Ay, sí Así me pasa A mí también A la era Pero qué hermosa Vino Y a mi Let Ve con su vestidito Es bien bonito Las nenas Que le ponen vestidos Así Cuando vine Fue a las seis Lo traía bien emponchadito Sí 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 Porque hay fríos Sí Porque Ya se calentó El sol Ay, ya, ya Se calienta el sol Sí Está estrenando Ya 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 Sí Ya tiene ropita Ya Sí Y los vestiditos Se miran más bonitos En las nenas Sí Fue a las princesitas Sofía Ajá Ay, ya, ya Pero tiene su suéter Todavía, ¿verdad? Sí, tiene su suéter Está linda la nena Su gorrito de conejito Miren Sí Ahí está Su gorrito Ya está A ver A qué hora vamos a salir Saber A qué hora Nos toca esperar Sí A ver A qué hora Saldrá La llana Siempre Tres teléfonos No Ay, Dios Pero todos vamos a venir a echar un vistazo a nosotros aquí al rato Ajá, después me lo traes Me lo traes Porque ahí lo dije en la cabecera de la cama Ah, bueno Con la apureza que tenía Se me olvidó Se te olvidó Sirve A veces cuando quiere algo Sí Y aquí uno sale por ahí a las dos de la tarde Imagínate Ya sale tarde uno Porque hay bastante gente que ya se han apuntado un día antes Sí, pero yo he cansado Sigo después de uno Ah Entre la primera Después de otro día Pero a veces hay algunas mujeres que ya tienen lista desde ayer No No, no había lista No El papelito estaba en blanco Y empezó a apuntar Ah, entonces sí Entonces sí, ¿por qué? No, el muchacho Ah Porque hay una de que Ves que la padre apunta aquí a las cinco de la mañana también Sí, yo creo que es el día lunes, creo Ah Porque hoy casi, no Solo una día cuando yo vine a las seis No madrugaron Sí, yo me tenía ya Sentía que había un maldito Ya había unos días en frente mía ya Pero no, gracias a Dios que no No, gracias a Dios, no Yo venía preocupada Te quedas hasta atrás y salís tardísimo acá Así como cuando una gente viaja para otro lado Tienes que levantar temprano Tienes que levantar temprano pues para llegar a algo temprano donde se va Sí, pero dicen el que madruga a Dios le ayuda Ah, pues el que madruga a Dios le ayuda El que no madruga, no lo ayuda Sí, porque si madrugás Pero a mí me ayudó Te ayudó Que no madrugué Pero aquí ya estás Una suerte tan inmensa ya estás aquí Pero Aquí han venido bebés recién nacidos también Sí, ahí hay uno Sí 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 Ya está bien Sí, ahí ya está Bueno pues amigos, espero que les vaya a gustar el video Y Dayana se va a quedar aquí en el centro Los chicos van a seguir grabando Tienen que hacer ya que Mariela es la que me está acompañando aquí Bueno pues adiós, adiós Mariolita Adiós 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 Adiós